Ahí estamos. Bueno, como les iba diciendo, hemos preparado todo en el office, tenemos todo lo que necesitamos. Ahora nos vamos con nuestra bandeja a la unidad del paciente. Le vamos a explicar lo que vamos a hacer, el procedimiento, lo que necesitamos ponerle. Entonces, previamente, nos hemos lavado las manos, pero acá tenemos, nos hemos llevado el alcohol gel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un lavado de manos por? Antiséptico. Por fricción. Es antiséptico por fricción. ¿Por qué? Porque ya me lavé las manos allá, pero fui hasta la unidad del paciente, llegué. Lo que hago, ahí no tengo el lavamanos, lo que hago es hacerme un lavado de manos por fricción. Me coloco los guantes, me coloco los guantes. ¿Qué tipo de guantes tengo que usar acá? El común. El común, ¿no? Porque no es una maniobra estéril, sino que uso el común. Me coloco los guantes, le explico al paciente lo que voy a necesitar, su colaboración para ponerle una vía. Lo que hago, agarro el brazo, en este caso acá, coloco el lacito, ¿ya? Yo no tengo una mesa más cercana, está muy leja la otra, si no les mostraba, pero igual ustedes vieron lo que hacía Samuel. Yo coloco el lazo, cuando esté segura, ahí, cuando esté segura de que está. Yo lo que voy a hacer, como aquí en el pliegue les decía, no conviene, voy a mirar más abajo donde convenga hacerle la punción. Bueno, generalmente, chicos, en el dorso de las manos duele mucho, duele mucho, mucho. Entonces traten de hacerlo en el antebrazo. Aquí tenemos algunas venas, la radial, la cubital, ¿no? Que las podemos encontrar fácilmente. Si nosotros hemos apretado, le pedimos que cierre el puño, entonces cuando hemos identificado qué vena vamos a hacer, yo por aquí tengo una, entonces lo que hago, limpio, debarrido, así, necesité limpiar nuevamente, lo hago de nuevo, o si no, de adentro hacia afuera y descarto. Cuando ya tengo esto, lo que hago, agarro mi abocat o catéter, en este caso yo tengo un abocat 20, que es grueso, grueso pero ni tanto, es mediano. A veces el número más chico, por ejemplo un 14, un 16, son más gruesos. Entonces este es un 20, es bastante accesible, lo puedo usar también para pequeños. Se saca esto. Aquí, como ven, el bisel siempre va hacia arriba. Me preparo al señor, que no le puse nombre a este señor todavía. Entonces lo que yo hago, es esta la posición, es este el modo en que tengo que agarrar. Entonces, tiro un poquito la piel hacia atrás y lo que hago, en la misma posición que les decía hacer de la térmica, meto, me vino sangre, cuando me viene la sangre lo que yo hago es retirar. Esperen, esperen que me voy a tratar de agarrarme así, a ver, para acá, eso. El mandril lo dejo quieto y voy empujando hacia adentro el teflón. Lo empujo, lo empujo, lo empujo y lo dejo ahí. Cuando tengo todo preparado lo que hago, agarro esto, aprieto aquí un poquito, porque acá está la vena. No sé si se logra ver, pero aquí, si yo aprieto no me va a venir la sangre. Voy a poner esto, que lo voy a tirar en el descartador y conecto mi suerito. Voy a fijarlo, voy a poner la gasita, como le mostraba Samuel. Yo no tengo gasa, por eso no se los pongo. Pongo la gasa, pongo la cinta, lo fijo y abro. En este caso, voy a abrir la chapita y va a empezar a gotear. O sea, si veo que se llega a inflamar es porque está afuera. Profe, disculpe. Sí. Dime. ¿En qué momento sacamos, en su caso, el guante para apretar? ¿Cuando ya encontramos la vena? No, cuando nosotros ya estamos... ¡Me perdí! No, no, está bien. Mira, tenemos acá, encontramos la vena, conectamos. Si nosotros queremos que vaya adentro, tenemos que sacar el guante. Cuando ya estamos seguros, estamos adentro, fijamos, sacamos el guante, lo sacamos y hacemos la conexión y abrimos para ver si estamos en vena o no. Y nos aseguramos que pueda estar pasando. Cuando estoy seguro, yo generalmente no pongo la cinta antes de estar segura que ya estamos en vena y que no estamos fuera, porque si no después hay que volver a sacar. Entonces, es todo bien, va todo bien. Si tuviéramos un tergadem, lo pondríamos aquí y la zona de la inserción quedaría visible. Entonces, nosotros los cuidados que tenemos que tener es que en esta zona esté cubierta, que no haya nada que lo pueda ensuciar o dañar. Entonces, si tuviéramos rosor en esta zona, tenemos que cambiarlo, porque se está haciendo una flevitis. Entonces, tenemos que estar atentos. Por eso es tan práctico el tergadem, porque nosotros podemos mirar la zona de la inserción sin tocar. Nos damos cuenta si está rojo o no. En cambio, cuando tenemos la cinta y la gasita, lo único, lo que hacemos, o sea, cubrimos con la gasa para que no entre nada con una gasita estéril, pero para poder ver si hay que levantar. Entonces, esa no es una ventaja. Siempre tenemos que observar la zona de la inserción o el lado cercano para ver que el suero no está yendo fuera de la vena. Porque si va fuera, bueno, vamos a tener varios problemas. Primero, al paciente le va a doler mucho, se nos va a hacer una flevitis y otras complicaciones, además de todo el dolor que le provoca. Si nosotros lo colocamos bien, ¿por qué razón se puede filtrar la vía? Se puede filtrar porque el paciente se mueve, porque no quedó bien fija. Otra cosa, miren, ahora generalmente no se pone directamente la conexión del suerito, sino que cuando yo tengo esto, lo que hacemos, o ponemos un tapón, o ponemos, ahora les digo, una llave de tres vías. La llave de tres vías, yo la coloco acá, la engancho bien. Esto me permite enganchar bien porque se enrosca. Entonces, coloco mi llave de tres vías, la fijo, y esta llavecita lo que me permite es que cuando yo quiero pasar el suero, por ejemplo, esto, después le saco la tapa acá, vamos a, no me sé ubicar el, esto se saca, y acá yo conecto el suero. Lo conecto aquí. Pero supongamos, quiero pasar una medicación, lo que yo hago es cerrar la vía, doy vuelta la llavecita y abro acá, y por acá, con la jeringa, le inyecto la medicación. ¿Ya? Entonces, esto es bastante práctico, porque así no tengo que andar pasando por esta gomita de acá, la medicación que a veces se complica o se rompe, entonces voy pasándola directamente por acá. O si no, también puedo tener un tapón intermitente que queda ahí, que quedaría acá. Esperen que les muestro. A veces, en pediatría también se suele hacer, se pone la guía, se fija, y lo que yo pongo es un taponcito que tiene una gomita, entonces cada vez que yo voy a inyectar medicación, lo que hago es desinfectar esto, pincho, ¿ya? Con la aguja, pongo la aguja, por eso tiene que ser corta, porque si no, a lo mejor voy a romper el teflón después, y por ahí introduzco la medicación. ¿Se entendió? ¿Profe? Sí. Mi papito tenía una de esas, mi papá tenía cáncer, y nosotros le pasábamos directamente la morfina por ahí, y lo que me había enseñado una de las enfermeras que era, como cada tanto le pasábamos medicación, la medicación era, no sé si voy a decir bien la palabra, pero limpiar con suero, o sea, pasar suero primero para que, por si quedó algún resto de medicación, después la medicación y volver a colocarle un poco de suero. Entonces, como nosotros, yo no tengo cinta adhesiva, sino, lo fijaba acá, lo que hacemos, generalmente a pacientes oncológicos, y que se tratan en casa, se le enseña a la familia a hacer esto, lo que hacemos, tenemos la jeringa, entonces voy a darle la medicación, lo que hago yo, limpio, pongo solución fisiológica, como nos dice Lilén, lavo, porque la solución fisiológica, cuando queda ahí, me va a permitir que no se formen coágulos. Entonces, si llegara, yo primero pruebo si esta vía está permeable, esta sería la palabra, veo si está permeable la vía, y lo que hago, lavo con la fisiológica, si no está permeable, no tengo que hacer fuerza, chicos, no tengo que dar con fuerza, ¿por qué? Porque puedo mandar un coágulo a la circulación. Entonces, meto un poquito de solución fisiológica, está bien, pasa, pasé 5 CC de fisiológica y después paso la medicación. Terminé de pasar la medicación, como decía su compañera, vuelvo a lavar, le mando otros 5 o 10 CC y lavo, y de nuevo tapo, y queda para la próxima medicación. Esto es muy práctico porque así no tengo, cada vez que estar inyectando al paciente, tengo una, se llama vía intermitente, o sea, la uso para ciertos momentos. Si no se tapa, puede durar 7 días generalmente o más, dependiendo de la medicación que estoy usando con el paciente. Esto es muy práctico para los oncológicos, como decimos, y para los pediátricos, que todas las veces le tengo que poner algo. Entonces, si tengo que, por ejemplo, a un niño, generalmente le damos los antibióticos endovenosos, entonces lo que hacemos, le ponemos una vía y la dejamos así, en este estilo, con el taponcito intermitente, entonces lo tapamos con una gacita, ponemos una gacita acá arriba, la cinta adhesiva, y cada vez que vamos a usarlo, lo descubrimos, desinfectamos, lavamos y pasamos la medicación. ¿Se entendió? Sí, bueno, este mandril, que sería la aguja en sí, es la que me guía para entrar en la vena. Acuérdense que cuando vino sangre en esta zona, quiere decir que yo estoy en vena. Entonces, lo que voy a empezar a empujar hacia adentro va a ser el teflón. El mandril lo dejo ahí y comienzo a mover esto hacia adentro. Y ahí me va a quedar, ahora esto está, ¿ven? Entonces, lo que tengo que hacer es fijarlo para que no se mueva, porque a veces lo que pasa, Lilen, tú dices, si lo pusimos bien, puede ser que se mueve. A veces también, cuando yo pongo medicación y pongo la aguja acá, si uso una aguja muy larga, lo que me hace me pincha el teflón. Esto es plástico, chicos, así que miren todo el espacio que tiene. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de no ir muy adentro, porque voy a romper el plastiquito que está acá. Entonces, aplico. Cuando ya estoy adentro, empiezo a aplicar, porque si no, puedo romper si voy muy adentro con la aguja. Preguntas, dudas. Profe, ¿y en esos casos que les salga mucha sangre? ¿Cómo les salga mucha sangre? A mí cuando me pusieron acá en la mano, digamos, me salió muchísima sangre y a cada rato venía a verme la enfermera, porque como que se me tapaba, entonces tenían que poner el suelo en una posición y volverlo a poner de vuelta, porque dos por tres me salía mucha sangre. Cuando me ponían la vena. ¿Cuándo te ponían el catete? Sí, sí, cuando me ponían el catete. O cuando entraba la medicación también se me llenaba de sangre. Extraño. ¿O hay algún problema? Por eso preguntaba, porque a veces se llenan de sangre, a veces. ¿Pero se llenan de sangre qué cosa? La vía, un poco de la vía. Ah, la vía. Bueno, eso que se llene de sangre es porque yo puedo hacer esto, bajo el suerito y hace retorno. ¿Ya? O resulta que fui al baño, que fui al baño porque pasa, el paciente va al baño y va con esto abierto. Entonces lo mejor es cerrarlo. Porque puede pasar esto, se llena la vía de sangre y ¿qué es lo que pasa? A veces es tanta que no hay un buen retorno y me tapa la vía. Claro. Entonces, por eso también es otro de los cuidados, porque yo cada vez que abro este circuito para que corra, ¿qué estoy haciendo? Estoy contaminando. Porque una cosa puedo hacer es sacar esto y que corra y se vaya la sangre que está. pero es un riesgo de contaminación. Entonces, eso hay que tener ciertas precauciones cuando uno se mueve de cerrarlo, que es lo mejor, porque el cambio de posición, yo voy al baño, me siento, me tiro arriba la mutanda, me subo, etcétera. Los movimientos hacen generalmente que haya ese problema. generalmente, generalmente, sí, 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 sí. Entonces, yo acá puedo poner este taponcito o la llave de tres vías. La llave de tres vías es más intrigosa porque es más grande, pero si el paciente necesita pasar mucha medicación, es una ventaja porque yo cierro de un lado y paso, por ejemplo, medicación por el otro. Entonces, va a ser una grande ventaja para tener otra vía por donde pasar medicación, otra posibilidad por donde pasar medicación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, no, no. Sí, ¿se escucha? ¿Quién habló? No, no, profesor. Ah, no, porque como estaba diciendo Aló, pensé que quería preguntar algo. ¿Y el suero, profe, siempre tiene que estar rotulado del paciente, con el nombre del paciente? Nombre del paciente, la fecha en que se puso, la hora en que inició y la hora posible que debe terminar, que debe finalizar. ¿Por qué? Porque así cuando yo llego tengo que sacar la cuenta más o menos hasta qué horas dura. No sé, si lo voy a poner a siete horas me va a durar veinticuatro. Si voy a poner a catorce me va a durar doce y así. Ya vamos a aprender también a calcular eso. Si vas a siete gotas es veinticuatro, ¿no? Sacando la cuenta. Igual esto, acá tenemos el famoso, pero es que vamos a devolverlo un poco para atrás. Yo tengo un macro gotero, esta es la gotita grande, ¿ya? Una gota de estas corresponde a tres gotas del micro gotero. Esto ya lo vamos a ver también en Edi. Ah, bueno. Y tenemos micro gotero, macro gotero. Después tenemos la chapita. Si nosotros queremos catorce gotas en un minuto lo que hacemos es contar, tenemos el reloj y contamos las gotitas que pasan en un minuto aquí y vamos regulando con la chapita. más abiertas o más cerradas de acuerdo a lo que necesitamos. Necesitamos 20 o 24 o 32, depende si lo quiero rápido. Ahora, generalmente en los hospitales hay las bombas de infusión que es mucho más fácil. Yo pongo a tantas gotas por minuto y lo programo. Generalmente en pediatría se trabaja solo con bombas y entonces es mucho más fácil solo hay que aprender a programar la bomba pero si no a sacar la cuenta que también nos podemos encontrar con esto en todos los lugares vamos a encontrar la tecnología si nos vamos al interior a lo mejor vamos a tener que estar trabajando muy precariamente. La bomba esa es también para la alimentación ¿no? Sí. ¿Es el mismo tipo de mecanismo? Sí. Solo que cambia lo que yo pongo. Exacto. Bien. La alimentación la paso por nasogástrica Exacto. Y la otra la paso endovenosa. Endovenosa. Pero es el mismo mecanismo Jimena. Entonces también me sirve para controlar porque hay personas que las estamos alimentando 24 horas sobre 24 ¿no? Por algunos problemas que puedan tener y la hidratación también. Entonces vamos calculando. Bueno ¿Dudas con respecto a esto? No. Entonces lo que vamos acuérdense ustedes tienen que subir un videito de la postura de guantes estériles ¿sí? también sacar el guante en modo estéril ¿no? Que no se contamine. Otra cosa van a irse preparando y ensayando para subir también lo que es una intramuscular y una subcutánea y una intradérmica estas tres ¿cuánto van a cuando profesor? Después del parcial les digo la fecha el 17 acuérdense hasta el 17 tienen tiempo para el video del video de los guantes pero después del parcial en la clase siguiente cuando nos veamos les digo cuando hacemos el otro práctico que es bueno que ya lo vayan teniendo entonces hacemos la intramuscular la subcutánea y la térmica después van a hacer la venoclisis la preparación cómo se pulga cómo se prepara todo y la postura del catéter entonces ya les digo vayan ensayando porque a mí me costó yo quería ponerlo propio ahí donde le había puesto la bombilla pero la bombilla es dura así que me resultó más ponerlo a mí se me arrugó claro todo este teflón se arrugó entonces lo que yo hice lo puse en otro lado y si no voy a estar ahí luchando y se me va a echar a perder entonces hacer eso para que les resulte fácil chico porque si no después cuando lo hagamos en una persona ya van a ver que es complicado pero si nosotros agarramos una buena vena lo que va va a ir adentro el problema es cuando tenemos un paciente que es pequeño o que está deshidratado o que tiene un montón de problemas ahí va a ser el problema para colocar entonces un consejo apréndanse bien las venas ¿por qué? porque a veces no las voy a ver no las voy a palpar pero yo sé que por anatomía están ahí sobre todo los bebés a veces es muy difícil o en los ancianos cuando están deshidratados o en las personas obesas chicas es muy difícil a veces ¿dónde voy? yo digo a mí si me me mira en el brazo se ven así fácil pero cuando tenemos una persona obesa es muy difícil entonces por anatomía nosotros sabemos que están ahí y voy hacia ese lugar con respecto habíamos dicho de la de la intramuscular ¿se acuerdan que me decían cuando venga sangre ¿qué hago? acuérdense que yo puse la jeringa acá voy derecho para abajo a ver ahí me vino sangre voy hacia afuera y cambio un poco la dirección no aspiro entonces no, no, no María siempre aspiro porque voy a cuando aspiro me voy a dar cuenta que tengo sangre ya pinché aquí estoy este es el músculo aspiré me vino sangre hago un poquito hacia afuera y cambio la dirección y voy hacia el otro lado porque a lo mejor el vasito está acá y yo haciendo esto ya lo evito entonces profe ¿sabes que hoy hablaba justo con una compañera que ella también está estudiando enfermería y me comentaba que la profesora le había dicho exactamente lo que usted nos está contando y le consulté a una enfermera ahí en el hospital donde yo trabajo y me dijo que no que en caso de que se encuentre con un vasito se saca y se vuelve a colocar desde cero digamos bien criminal claro me quedó la duda y justo usted habló de eso ahora ¿saben chicos? ¿correrse? podemos correr ya les decía ¿se acuerdan que les decía si viene mucha sangre es un vaso grande me entró mucha la jeringa ahí sí lo saco porque voy a tener que cambiar la medicación pero si es poquito me corro porque si no le voy a hacer otro pinchazo al paciente bien no sé a ver díganme ¿a qué le gusta que le den dos pinchazos? a nadie a nadie le gusta a nadie entonces no puede ser que ella lo haga así pero por consejo puedo hacer esto retiro un poquito me voy hacia el lado y cambio un poco la posición perfecto y veo aspiro otra vez no pasa nada la pongo porque chicos el poquito de sangre que tengo acá es del paciente no es que le estoy eyestando nada extraordinario ¿de acuerdo? sí sí perfecto entonces lo que yo les pido es que vayan repasando vayan haciendo en su simulador vayan vayan repasándolo porque así podemos tener tiempo después de rever muchas cosas que a lo mejor no quedaron claras porque cuando uno la hace le entran todas las dudas hagan todo empiezo estoy en el office tengo mi office yo tengo el office ahí la mesa entonces me lavo las manos preparo la medicación me preparo todo ¿qué es lo que voy a necesitar? es el descartador no tengo descartador prepárense una cajita algo donde puedan tirar las cosas de modo de simular todo entonces lo hago todo una botella generalmente a veces se usan botellas en algunos servicios cuando no hay no hay los descartadores o sea yo les digo he usado de todo porque si estás en el lugar donde no hay recursos pero lo importante es tratar de evitar que los cortopunzantes queden en cualquier lugar bueno con respecto a eso entonces la técnica repasarla hacerla para eso tienen sus cosas no pinchen en donde estaba la avenida porque si no se les va a arrugar todo el teflón y así lo pueden rescatar como ya lo tienen abierto lo que hagan lo vuelven a poner traten de cerrarlo con el escos así hacen toda la técnica de cómo tengo que abrir y todo lo demás bueno el próximo viernes ahí está el parcial entonces a las 17 de las 17 17 a las 18 ustedes tienen parcial así que entren en horario para resolver tienen una hora para hacerlo acuérdense solamente es horario sí horario de clases ah buenísimo sí vamos a tener que salir a las corridas del trabajo sí si alguien que no llega y necesita otro horario me avisa pero si no es horario de clase me cambiaron el turno no puedo estar etcétera pero es horario de clase ¿de acuerdo? preguntas no Paulino tengo una sí dime Paulino qué le iba a decir profe el video cuál era de cambiar los guantes estériles ¿no? sí o sea postura de guantes estériles y sacarme los guantes en modo estéril de no contaminarme ¿se escuchó? sí sí pero no era también de tomar la presión no era ¿no? no todavía ¿ah todavía no? no 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 porque después hacemos uno con signos vitales así que si quieren vayan ensayando también eso ¿a quién le controlo? a mi gato a mi perro a mi hermano a quien tenga de modelo bueno porque así también ir practicando yo no los voy a poder controlar a ver si están escuchando bien o no pero sí si saben ponerlo de acuérdense porque después en el final chicos el jueves tuvimos clase o sea tuvimos mesa de examen con práctica profesional ¡ay Dios! los signos vitales son primordiales si yo no sé los signos vitales mejor que no me presente a la mesa porque no vamos a contar le vamos a decir no váyase ¿ya? así que en el final en el final todo esto se ve y se hace la forma teórica se pregunta y después en la práctica entonces si yo no sé poner el tensiómetro también si están en su casa porque seguramente vamos a tenerlo que dar así pero yo tengo el bracito y tengo que decir ¿de dónde lo pongo? desde el pliegue dos dedos hacia arriba o lo muestro con quien tengo ahí pero cuando estoy en el examen final lo que tengo tengo que estar solo entonces no puedo tener un modelo entonces tengo mi brazo ¿de acuerdo? ¿qué toma en el examen? lavado de cariño signos vitales úlcera por presión todo lo que no habíamos visto ¿la úlcera por presión profe? sí Paulino está del otro semestre pero no volvemos a ver el día de cama todo de nuevo solamente lo que quedó pendiente claro lo que quedó pendiente y si sale una pregunta por ahí capaz no profe ustedes lo tienen que saber bueno bueno chicos se va a cortar un poquito así que si hay otra pregunta para que no quede así de repente que no no ya lo saben entonces no hay medicamento entra medicamento entra medicamento no ah buenísimo no medicamento no porque esto lo vamos es del segundo es del segundo cuatrimestre y lo lo vamos a tomar en el último parcial así que buenísimo profe bueno que tengan un buen fin de semana cuídense sigan cuidándose por favor bueno gracias hasta luego y nos vamos a ver el próximo viernes el 27 porque el 18 hacen el examen acuérdense que aprueban con el 60% después no estén diciendo ay no si yo tengo un 60% tengo un 7 tengo un 8 no 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 acuérdense que el 60% es para el 4 así que yo quiero 100% es el día es el día de mi cumpleaños profe ay Lilel lo siento te vas a regalar un 10 obvio obvio bueno muchas felicidades muchas felicidades gracias bueno que lo pasen lindo chicos sigan cuidándose igualmente profe chao chao